El Mercado Central, en pleno corazón de San José, es el escenario perfecto para conocer la esencia de la gastronomía costarricense. Es donde nace, en realidad, la gastronomía costarricense popular. Tradiciones, olores e ingredientes se mezclan entre los pasillos del mercado, que junto a la experiencia y el conocimiento de Alfredo Echeverría, hacen de la ruta gastronómica urbana una experiencia inolvidable. Vamos a revisitar siete sitios que reúnen más de 500 años de tradición entre ellos. En la búsqueda de conectar con los orígenes y las tradiciones, representantes de la Asociación Nacional de Chef recorrieron el lugar, guiados por el creador de esta idea, Alfredo Echeverría. Aprender, ¿verdad? Y dar a conocer todo lo que es las bases de la gastronomía costarricense, principalmente la energía que se recibe aquí. Aparte de eso, la historia, la historia que encierra. O sea, estamos hablando de generaciones, de mínimo cuatro o cinco generaciones, ¿verdad? Degustar un talapinto en la Soda Tala, donde sus cocineras tienen años especializándose y preparando un sinfín de tortillas. Maridar una cerveza local con un delicioso ceviche de la pescadería El Rey en la Cantina El Gran Vicio, una de las más antiguas de Latinoamérica y que funciona ininterrumpidamente desde hace 136 años. Para luego, almorzar rodeado de ticos en la Soda Cristal, donde usted puede elegir entre un sinfín de platos típicos o una contundente olla de carne, capaz de levantar un muerto. Degustar sedosos sorbetes de frutas exóticas o el secreto y delicioso helado amarillo en la sorbetera de Don Lolo Mora será el refrescante punto que le ayudarán con su digestión, para posteriormente cerrar con broche de oro en la cafetería central, donde tostarán y molerán el café, especialmente para usted. Conozca y disfrute de la gastronomía costarricense desde sus entrañas, de la mano de Alfredo Echeverría, una experiencia que no olvidará. Gracias. Gracias. Gracias.